Ante la presencia de familiares y vecinos, María Olivia Tobar de 88 y Juan Sanabria de 83 años de edad, se dieron el sí tras un año de conocerse y dos meses de noviazgo, quienes fueron aplaudidos por los presentes. Más que feliz, porque ya no estoy sola, ya no tengo peligros de afuera, lo que ahora hay quien me acompañe. Reportó para Prensa Libre Hoy, Gualfredo Obando.